Buenos días compañeros, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa y solicitarles amablemente que difundan la realización de este primer Encuentro Internacional sobre Innovación Educativa que se celebra aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un encuentro que está organizado, como lo acaban de escuchar, por la Coordinación de la Investigación Científica. Es un encuentro que tiene financiamiento de la Subsecretaría de Educación Superior, específicamente del programa PADES, Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior en México, y es un proyecto que está encabezando justamente la Coordinación de la Investigación Científica en el sentido de impulsar la investigación en innovación educativa. De manera natural existe un grupo de investigadores en nuestra universidad que ha venido trabajando este tema desde diversas perspectivas y desde diversas disciplinas. Nosotros con este proyecto lo que procuramos es integrar a estos compañeros en un grupo de investigación que se articulen y que tengamos un proyecto más sólido y más articulado en un área que es fundamental para la Universidad Michoacana y para las otras, para las demás instituciones de educación superior. Como ustedes saben, una de nuestras funciones sustantivas, tal vez la más importante, es la formación de recursos humanos, tanto de nivel bachillerato, nivel superior y nivel posgrado. En el proceso de formación de recursos humanos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario que tengamos métodos innovadores, métodos eficientes, que podamos motivar a nuestros estudiantes, que podamos transmitir de la mejor manera el mensaje y la formación, el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico. Entonces, es por eso que es muy importante este encuentro para nosotros, desde la perspectiva de articular un grupo de investigación fundamental para la Universidad Michoacana. También este proyecto culmina en este momento con un encuentro en donde vamos a intercambiar las experiencias que tenemos en la Universidad Michoacana en investigación en esta área con otros investigadores de otras instituciones nacionales e internacionales. Es por eso que se organiza este encuentro, que empezará a partir del martes de la próxima semana. Aquí en las instalaciones del SIAC participa la doctora Carolina Roni, de la Universidad de La Plata de Argentina, participa el doctor Francisco Leal, que viene de la Universidad de Tarapacá de Chile, participan también compañeros que vienen de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Autónoma del Estado de México y de otras universidades aquí locales. Va a ser un encuentro muy interesante. Tenemos en este momento también la necesidad de comunicarle a todas las personas que aún tengan intenciones de participar que abrimos otros talleres. Inicialmente estábamos considerando cuatro talleres, ayer abrimos dos talleres más para que se inscriban, ya se nos había saturado el espacio y finalmente abrimos otros dos talleres más para recibir a todo el personal que tenga, a todas las personas que tengan interés en asistir.